Bienvenidos al capítulo número 3 de Follow the Cross y el cultivo. En el último capítulo pudimos ver el estado del arroz y qué hierbas teníamos en los diferentes campos que visitamos y además qué soluciones íbamos a ampliar en cada uno de ellos. Hoy después de 2-3 semanas de las aplicaciones vamos a ver qué eficacia hemos obtenido. Estamos aquí en un campo que se trató con Lojan hace justamente 27 días y podemos ver que la eficacia contra junquillo pues es bastante buena. Ahora os voy a mostrar un testigo que dejamos allí a continuación para que veáis la eficacia que ha obtenido Lojan en este campo. Vamos a ver el testigo que hemos dejado aquí en esta aplicación. Como podemos ver lo tenemos ahí que hemos dejado ese recuadro sin aplicar para ver la eficacia que tendría Lojan en esta aplicación contra junquillo. Vemos aquí si abrimos que el arroz se encuentra en perfecto estado que si abrimos no se ve junquillo esto es variedad puntal y vemos que está en muy buen estado. Y si nos acercamos aquí al testigo en la parte sin tratar pues vemos la cantidad de junquillo que hay y en el estado en que se encuentra que está ya florecido como vemos. La eficacia en esta aplicación pues podéis ver que es muy buena. Ahora estamos en un campo donde se aplicó primero viper para la equinocloa para la cola y posteriormente se trató para para junquillo con Lojan. Vamos a ver aquí la eficacia que se ha obtenido contra cola y aquí marcamos un par de estacas y vamos a ver si tenemos por aquí la equinocloa que mira está aquí y aquí está muy bien controlada como vemos aquí se queda ya en la mano. El control ha sido bastante bueno y bueno podéis ver vosotros mismos que el arroz también está estupendo. Ahora estoy en otra parcela donde se realizó Lojan hace 17 días. Vamos a ver la eficacia que ha obtenido el producto. Podemos ver aquí que pusimos una estaca porque había una cantidad muy grande de junquillo una 350-400 plantas por metro cuadrado y podemos ver aquí cómo está todo. Está todo controlado. Se queda en la mano, está ahí flotando y tiene un control excelente. Estamos en una parcela ahora donde la cola no es fácil y se ha decidido hacer un programa de tratamiento. Se hizo hace un mes clincher donde estaba la cola pequeñita, un tratamiento aéreo y después hace 17 días se hizo tanto Viper como Lojan para reforzar tanto en esta equinocloa complicada como para controlar el junquillo que teníamos en esta zona. Vamos a ver aquí un testigo donde podemos ver aquí el junquillo que tenemos si no se hubiera aplicado que lo tenemos aquí también florecido y podemos ver que la eficacia en el resto del campo pues ha sido bastante buena. Bueno hasta aquí ha llegado el capítulo 3 de Follow the Cross, Sigue el cultivo donde hemos visto las diferentes eficacias tanto de clincher como Viper como Lojan principalmente y podemos decir que estamos bastante satisfechos con los resultados obtenidos. Os espero en el próximo capítulo de Follow the Cross, Sigue el cultivo, donde veremos la etapa final del ciclo del arroz. Para más información no olvides seguirnos en redes sociales o visitar la página de Corteva.es. ¡Hasta la próxima!